Sale plebios, vamos a enviarle los correditos que traemos de las grabaciones Su amigo el plebio guerrero, por ahí saludando a mi compo Héctor Hernández Y puro R. Music plebios, a mi compo Servando también le enviamos saludos Sale plebios, esto se llama y dice mi compo Carlitos, márcale Estado de Sinaloa Rancho de Badiraguato, nacieron tres gallos linos Hermanos muy respetados, trabajando en el cultivo Con la yunta y el alado José el hermano mayor, como poder olvidarlo Era un hombre muy tranquilo, dedicado a su trabajo Pero le tuvieron miedo De la vida a los privados Compacho y no se me raje, hay que seguir trabajando Su padre en el cielo está, desde allá lo está cuidando Y también su tío Mario Ya se encuentra descansando Ahora vive allá en la sierra, el vaquero anacodado Es un hombre muy tranquilo, se respeta en todos lados También le dicen el vota Apodo que se ha ganado Recorre todo el estado, trabaja duro el muchacho Pueblo de Morichihuahua, como poder olvidarlo Pero como dice el dicho No hay chapu que no sea bravo Salve pruebas, ahí quedamos de los gorritos Los tres gallos linos ¡Sale! ¡Así nomás!